Amor, mon amour, my love El nombre odato a te El mundo que voy a saber por qué Yo vivo solo de te Amor, mon amour, my love Remani con me esta sera Perduta la vida y te amero Amor, mon amour, my love 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 Amor, my love Amor, mon amour, my love